Fue instalado el Consejo de Cali para el periodo 2024-2027. Los ediles tendrán a partir de hoy la tarea de ejercer control a la administración distrital y la aprobación de la inversión de los recursos y proyectos para la capital del Valle. Estaremos prestos a garantizar la planeación participativa en la construcción de un documento soporte que nos permita avanzar como capital de cara a los 500 años de nuestra fundación. Una Cali que para el año 2036 pueda contar con unas finanzas estables. Una seguridad ciudadana integral que responda a las exigencias de la comunidad. Una inversión social dinámica que responda a niños, niñas y adolescentes. A todos los grupos vulnerables para evitar que estos sean víctimas de bandas que también los instrumentalizan. En una ceremonia los concejales recibieron las credenciales que los certifican como miembros de este órgano administrativo. Once caras nuevas llegan a sesionar en el hemiciclo. Quienes evaluarán el estado de la ciudad y promoverán planes en beneficio de los caleños. Llegamos al Consejo de Cali a liderar la curul de los territorios. Así asumiremos en equipo la curul y la vicepresidencia del Consejo, con retos importantísimos en medio ambiente, gestión de oportunidades, seguridad alimentaria y emprendimientos sociales. Por mayoría de votos quedó escogido como presidente del Consejo Carlos Andrés Arias del partido de la U. También se designó a Marlon Cubillos del partido conservador como primer vicepresidente. Carlos Ariel Patiño, segundo vicepresidente. Y como secretario general seguirá Ebert Lobatón Currea.